Buenas noches para todos Iniciamos la sesión programada para el día de hoy 16 de mayo de 2023 Buenas noches, honorables concejales Buenas noches, secretario El orden del día para hoy 16 de mayo de 2023 es el siguiente Primer punto, la oración Segundo, verificación del pueblo Tercero, lectura del acta anterior Cuarto, la correspondencia Quinto, estudio de los proyectos de acuerdo Números 010 y 011 Sexto, proposiciones y varios Séptimo, la convocatoria En consideración, el orden del día acaba de leer Sigue la consideración Anuncio que se va a cerrar, ya se va a cerrar ¿No se va? Ahí vamos, secretario Primer punto, la oración Amén Amén Señor Jesús, en este día Le queremos dar gracias por regalarnos el don de la vida Por permitirnos estar nuevamente aquí reunidos en el recinto del consejo Y te pido Señor que nos dé a todos mucha sabiduría Y entendimiento para poder discernir cada uno de los diferentes proyectos Que llegan a nuestras mesas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre En nuestro reino Hacia tu nunca en la tierra como en el cielo Yo no soy nuestro padre cada día Perdonamos nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos la oración de tu ofende En el día de la presentación Y diganos del mal Amén Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María Gracias a nosotros contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto Te bien crees Santa María Madre de Dios Fruega por nosotros los pecados Y ahora en la paz En el Señor Amén San Jorge bendito San Jorge bendito San Jorge bendito Amén Amén Sigamos en el plazo Gracias Tercer punto Lectura del acta anterior Acta número 026 Mayo 12 de 2023 Siendo las 6 pm del día de hoy Se reunió el Honorable Consejo Municipal Con el fin de llevar a cabo El siguiente orden del día Primer punto La oración Segundo Verificación del cuórum Tercero Lectura del acta anterior Cuarto Entrega del proyecto De acuerdo número 013 Quinto Estudio del proyecto De acuerdo número 009 Sexto La correspondencia Séptimo Proposiciones Y varios Octavos La convocatoria En el primer punto La oración Fue dirigida por el Honorable Concejal Ale Chava Romuñoz Segundo punto Se hizo la verificación Del cuórum Contando con la presencia De los 11 honorables Concejales Tercer punto Se dio lectura del acta anterior Siendo aprobada por unanimidad En el cuarto punto El señor presidente Hizo entrega Del proyecto De acuerdo número 013 Designando como ponente Al Honorable Concejal Héctor Pellar Rojas Segundo punto Se hizo el estudio Del proyecto De acuerdo número 009 Por medio del cual Se adicionan recursos Al presupuesto de rentas Ingresos Recursos de capital Y gastos de funcionamiento Inversión Y servicios de la deuda Del municipio de Oporapa Para la vigencia fiscal Del 2023 Sexto punto Se dio lectura Al oficio emitido Por la doctora Lina Marixa Herrera Gerente comercial Del Banco de Occidente Donde da respuesta Al derecho de petición Radicado el 20 de abril De 2023 Por la corporación Expone que Con el debido respeto La entidad bancaria No comparte Las apreciaciones Sobre algún Eventual incumplimiento De la ley 819 Como quiera Que la información Relacionada Con la operación De crédito público Que nos atañe Se encuentra Bajo el amparo De la reserva bancaria Agradecemos Indicarnos El fundamento legal Que faculta Al consejo municipal Para levantar Dicha reserva Y así proceder A suministrar La información Requerida Además Se dio lectura A la resolución Número 001 Que emite La registraduría municipal Por la cual Se certifica El número total De apoyos Consignados Válidos Nulos Y el cumplimiento De los requisitos Constitucionales Y legales Exigidos Para la propuesta De un mecanismo De participación Democrática Local Cabildo Abierto Con las vías De Ocorapa El señor presidente Comenta Que en relación A la resolución Que emite La registraduría Nacional Del estado civil Respecto al cabildo Abierto Es muy satisfactorio Que se haga Y todos Estamos de acuerdo Y se dará El trámite Como lo exige La ley Ojalá Podamos hacerlo Lo más pronto Posible En el octavo punto Será por terminar La sesión Y el señor presidente Convoca para el día Martes 16 de mayo A las 6 pm En constancia Firman El Zahid Molina Rojas Presidente Javier Motorti Secretario En consideración El acto De acabar Leer Sigue la consideración Anuncio Que queda cerrada La prueba Sigamos Secretario 4 puntos La correspondencia Ley 15 de mayo 2023 Honorables Consejos Municipales Referencia Construcción Sistema Alcantarillado Residual Fase 1 Del Centro Poblado El Carmen Municipio Oporapa Departamento El Huila Asunto Reunión Socialización Y conformación De veedurías Convía el saludo De la manera Más atenta Me permito Informarle Que para el día Viernes 19 de mayo Del año 2023 Se tiene programada La socialización Del proyecto Denominado Construcción Sistema Alcantarillado Residual Fase 1 Del Centro Poblado El Carmen Municipio Oporapa Departamento Del Huila Para lo cual Contará Entre otros Con la asistencia Del contratista Interventor Y Aguas Del Huila La reunión Se llevará a cabo En las instalaciones De la caseta Comunal Del Centro Poblado El Carmen A las 10 am O algún otro lugar Que sea conveniente Agradecemos Su atención Y colaboración Esperanza Ortiz Martínez Subgerente Técnico Y operativo Quinto punto Estudio De los proyectos De acuerdo Número 010 Y 011 Proyecto De acuerdo Número 010 Por medio De cual Se adicionan Recursos Al presupuesto De rentas Ingresos Y recursos De capital Al gasto Y gastos De funcionamiento Inventivos Y servicios De la deuda Del municipio Oporapa Para la vigencia Fiscal De 2023 Acuerda Artículo 1 Incorporar Al presupuesto De rentas Ingresos Y recursos De capital Del municipio Oporapa Para la vigencia Fiscal De 2023 La estructura De los recursos De capital Establecida Por la resolución 38 32 De 2019 Modificada Por la resolución Número 13 55 2020 Adoptada Mediante La acuerdo Municipal Número 022 De 2022 Así 1.2 Recursos De capital 1.2 01 Disposición De activos 1.2 01 02 Disposición De activos No financieros 1.2 01 02 01 02 Disposición De maquinaria De equipos Artículo Segundo Adiciones Del presupuesto De rentas Ingresos Y recursos De capital Del municipio Porapa Para la vigencia Fiscal De 2023 En la suma De 93 Millones 500 Mil De conformidad Con el siguiente Detalle Recursos De capital 93 Millones 500 Mil Pesos Disposición De activos 93 Millones 500 Mil Disposición De activos No financieros 93 Millones 500 Mil Disposición De maquinaria Equipo 93 Millones 500 Mil Para la fuente Venta De activos Chatarrización 93 Millones 500 Mil Pesos Artículo Tercero Adiciones Al presupuesto De gastos Del municipio Porapa Para la Vigencia Fiscal De 2023 La suma De 93 Millones 500 Mil Pesos Para el sector Transporte 93 Millones 500 Mil Pesos Maquinaria Para la Minería La Explotación De canteras La Construcción Sus Partes Y Sus Piezas 93 Millones 500 Mil Pesos La Fuente Venta De activos Chatarrización 93 Millones 500 Mil Pesos Sector Transporte Programa Infraestructura Red Vial Regional La Meta De Producto Banco De Maquinaria Dotada Plan De Inversiones Sector Transporte Para Financiar La Meta Banco De Maquinaria Dotada Artículo Cuarto El presente Acuerdo Rige A partir De La Fecha De Su Sanción Y Publicación Y Deroga Las Disposiciones Que Le Sean Contrarias Presentado Consideración Del Proyecto Acuerdo Número 011 Por Medio de Cual Adicional Recursos Al Presupuesto De Rentas Ingresos Y Recursos De Capital Y Gastos De Funcionamiento Inversión Y Servicios De La De Municipio Oporapa Para La Vigencia Fiscal De 2023 Acuerda Artículo 1 Adiciones Al Presupuesto De Rentas Ingresos Y Recursos De Capital Del Municipio Oporapa Para La Vigencia Fiscal De 2023 En La Suma De 409 248 362 Pesos Ingresos Corrientes 409 248 362 Pesos Ingresos No Tributarios 409 248 362 Pesos Transferencias Corrientes 409 248 362 Pesos Sistema General De Participaciones 409 248 362 Pesos Participación Para El Propósito General 300 411 283 Pesos Propósito General Libre Inversión 183 185 517 Pesos Propósito General Libre Destinación Municipios De Categoría 4ta 5ta 6ta 124 225 766 Pesos Asignaciones Especiales 27 248 861 Pesos Programas de Alimentación Escolar 14 549 946 Pesos Municipios de la Rivera del Río Magdalena 12 698 915 Pesos Agua Potable y Saneamiento Básico 74 588 218 Pesos Artículo Segundo Adiciones al Presupuesto de Gastos del Municipio de Oporapa para la Vigencia Fiscal de 2023 en la suma de 409 248 362 Pesos Para funcionamiento Salario Básico Sistema General de Participación en Libre Destinación 10 Millones de Pesos Auxilio de Transporte Fuente Sistema General de Participación en Libre Destinación 11 Millones de Pesos Aportes a la Seguridad Social en Pensiones 5 Millones de Pesos Aportes a Seguridad Social en Salud 4 Millones de Pesos Aportes a la Seguridad Social de Concejales 5 Millones de Pesos Indemnización de Vacaciones 10 Millones de Pesos Transporte Rural de Concejales 8 Millones 780 mil pesos Funcionamiento Fondo Local de Salud Factores Salariales Comunes 20 Millones de Pesos Funcionamiento Consejo Municipal Factores Salariales Comunes 11 Millones de Pesos Funcionamiento Personería Municipal Factores Salariales Comunes 20 millones 220 mil pesos Total Adición de Recursos para Funcionamiento 105 millones de Pesos Para Inversión Para Inversión Para Información Estadística Servicios de Estratificación Socioeconómica Valor 1 Millón de Pesos Servicio de Avaluos 2 Millones de Pesos Para el Sector Justicia y el Derecho Servicio de Asistencia Técnica para la Implementación de Métodos de Resolución de Conflictos 2 Millones de Pesos Servicio de Educación Informal Resolución de Conflictos 2 Millones de Pesos Para el Sector Agricultura y Desarrollo Rural Servicio de Asesoría Servicio de Apoyo Financiero para Proyectos Productivos 10 Millones de Pesos Servicio de Asesoría para el Fortalecimiento de la Asociatividad 3 Millones de Pesos Servicio de Apoyo para el Fomento Organizativo de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria 3 Millones de Pesos Servicio de Educación Informal en Buenas Prácticas Agrícolas y Producción Sostenible 2 Millones de Pesos Servicio de Apoyo a la Comercialización 5 Millones de Pesos Servicio de Apoyo Financiero para la Organización de Ferias Nacionales e Internacionales 5 Millones de Pesos Servicio de Extensión Agropecuaria 15 Millones de Pesos para el Sector Minas y Energía Estudios de Preinversión 1 Millón de Pesos Redes de Distribución de Gas Combustible Construidas 10 Millones de Pesos Servicio de Apoyo Financiero para la Financiación de Proyectos de Infraestructura para el Servicio Público de Gas 1 Millón de Pesos Servicio de Coordinación Interinstitucional para el Controlo a la Explotación Ilícita de Minerales 2 Millones de Pesos Para el Sector Educación Servicio de Apoyo a la Permanencia en Alimentación Escolar 14 Millones 549 946 Pesos Servicio de Alfabetización 1 Millón de Pesos Servicio de Evaluación de la Calidad de la Educación Inicial Preescolar Básica y Media 5 Millones de Pesos Servicio de Fomento para el Acceso a la Educación Superior o Terciaria 1 Millón de Pesos Para el Sector Tecnología de la Información y las Comunicaciones Servicio de Acceso a Zonas Digitales 500 mil Pesos Servicio de Educación Informal para la Implementación de la Estrategia de Gobierno Digital 500 mil Pesos Para el Sector Transporte Vía Terciaria Mejorada 33.284.457 Pesos Vía Terciaria Rehabilitada 6.600.000 Pesos Infraestructura de Transporte para la Seguridad Vial Mejorada 11.60.000 Pesos Para el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible Servicio de Protección de Ecosistema 12.698.915 Pesos Para el Sector Comercio Industria y Turismo Servicio de Apoyo Financiero a la Actividad Artesanal 1.000.000 Pesos Documentos de Investigación sobre Turismo 1.000.000 Pesos Para el Sector Trabajo Servicio de Educación para el Trabajo en Emprendimiento 1.000.000 Pesos Servicio de Asistencia Técnica para la Generación y Formalización de Empresa 1.000.000 Pesos Servicio de Educación Informal para la Prevención Integral del Trabajo Infantil 1.000.000 Ciencia Tecnología e Innovación Servicio de Apoyo Financiero para la Generación de Nuevo Conocimiento 1.000.000 Pesos Para el Sector Vivienda Ciudad y Territorio Alcantarillados Construidos 74.588.218 Pesos Servicio de Educación Informal en Agua Potable y Sanamiento Básico 19.225.766 Pesos Para Estudios de Preinversión e Inversión 5.000.000 Pesos Para el Sector Inclusión Social y Reconciliación Servicio de Atención Integral al Habitante de Calle 500.000 Pesos Granjas para Adultos Mayores Modificadas 3.000.000 Pesos Para el Sector Gobierno Territorial Servicio de Información Actualizado 5.000.000 Pesos Para la Comisaría de Familia Adotadas 30.000.000 Pesos Artículo 3.0 El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias Juan Carlos Ruález Ordóñez Alcalde Municipal Sexto punto Proposiciones y varios Concejales Tiene la palabra el concejal Bueno Buenas tardes para todos los concejales agradecido con Dios saludar a Cristóbal al Secretario Presidente en varios de la Comisaría que ha venido sonando desde el año pasado y desde el principio de esta administración y es lo mismo es que el consejo no deja trabajar al señor alcalde hoy particularmente gente de la comunidad de Alto Caparrosa me abordaba y me decía ¿por qué no dejan trabajar al señor alcalde? ¿por qué no le aprueban presupuestos para vías? Tengo en mis manos concejales el presupuesto anual que le hemos aprobado al señor alcalde en el 2021 le aprobamos 208 millones para el sector vías en el 2022 le aprobamos 698 millones y para el 2023 le aprobaron 610 millones en el 2020 quedaron aprobados más de 900 millones para este sector yo me pregunto ¿por qué el señor alcalde viene y sigue diciendo que no le hemos aprobado presupuesto? en el periodo en el que estamos 4 años de gobierno 4 años de amor por Oporapa el alcalde ha tenido más de 60 mil millones y para los 4 años tiene más de 75 mil millones para ejecutar y presentar obras hoy diría yo que la única cinta que ha cortado el señor alcalde es la pintada de la biblioteca es la única obra que yo he visto que le ha cortado cinta al señor alcalde y no ha presentado más obras se le ha y le he aprobado todos los presupuestos municipales al señor alcalde para que no vengan a decir que nosotros o que yo como concejal no dejo trabajar al señor alcalde la semana pasada también el concejal nos mostraba unos contratos que también habían comentarios que decían que por culpa del consejo no haber aprobado presupuesto estaban despidiendo los empleados pero para contratar asesorías si ha habido presupuesto tengo en mis manos también los contratos más de 14 contratos que me corrija el concejal si no es así de asesorías para el municipio por 4 meses por más de 262 millones esto queriendo decir que en el año estaría el señor alcalde invirtiendo más en asesorías que en vías señores me gustaría que la comunidad por medio de este por este medio se entere que el consejo si está gestionando si está enviando los recursos a los sectores que se deben llegar al sector vías lo que hemos siempre hemos peleado lo que siempre hemos hecho ver al alcalde que lo más importante en este en nuestro municipio es el sector vías el sector educación donde necesitamos que se prioricen estos recursos es indignante ya yo que la comunidad lo aborde a uno a decirle por qué no le aprueban al señor alcalde y déjenlo trabajar cuando todo el presupuesto se le ha asignado aquí hablaba yo de unos presupuestos de 610 millones para este año pero más las adiciones incrementa este este sector entonces decirles de aquí al señor alcalde que se ponga pilas trabaje que deje de echar pullas al consejo a los concejales de envenenar la gente y que se ponga mejor a trabajar muchas gracias proposiciones y varios concejales varios presidente gracias presidente primeramente dándole la gracia a Dios saludar a cada uno de los compañeros concejales saludar a Cristo de la pura para el tal al secretario pues como escucharon la nota que ha sido enviada hacia el consejo que me parece importante que se tenga en cuenta y ya que por el tema del municipio pues no tuvieron la amabilidad de hacer esta invitación yo si quisiera honorarles concejales que pues primero porque el proyecto del que se está hablando se ha venido luchando durante varios años porque esto se haga realidad en el centro poblado de Carmen el tema del alcantarillado y hoy que está la invitación yo si quiero pedirles a cada uno de ustedes que saquen un ratito de viernes que a las 10 de la mañana y se echen la pasadita por el Carmen y escuchen y que estemos pendientes de este tema que es de una cantidad pues a mi me hace que bastante platica para que para que estemos atentos a esto son unos 5.614 millones y no estoy mal que va a ser invertido en esta obra entonces ya le hago la invitación para que el viernes estemos en el Carmen eso sería honorable concederle muchas gracias señor presidente por estar en el uso de la palabra proposiciones de varios concejales en varios concejales desde el viernes nos llegó la respectiva información por parte de la registraduría la resolución 001 de 2023 donde se está notificando al consejo municipal del trámite de un cabildo abierto por las vías de Oporapa yo les dejé por ahí la razón de que estudiaron un poquito y llegáramos ese tema pues desafortunadamente vuelvo y repito es un tema nuevo para nosotros y muchos de los que están trabajando en el tema público es un poco desconocido este tema de los cabildos abiertos pues leyendo el resuelve que nos envió la registraduría y vuelvo a leerlo donde nos dice resuelve y aquí está para que vean que nosotros hemos modificado esta es la original que nos mandaron de parte de la registraduría el pasado viernes vamos a leer el resuelve dice artículo primero certificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para la propuesta del mecanismo de participación democrática denominada cabildo abierto por las vías de Oporapa radicado CA 20 23 11 01 019 051 artículo segundo notificar la presente al promotor de la iniciativa ciudadana con radicado CA 20 23 11 0010 19 051 señor Iván Reñez Molina indicado el consejo de la ciudadanía número 10 84 8 98 8 20 6 20 perdón el artículo tercero nos dice comunicar la presente resolución al señor alcalde del consejo municipal promotor de la iniciativa de la iniciativa del municipio de Oporapa de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la ley 17 57 2015 para los tomes correspondientes cuarto publicese la presente resolución en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil quinto contra la presente resolución no procede ningún recurso publicese y cumple c dada en Oporapa de las 12 días del mes de mayo de 2023 Lidia Janet León Rojas Registradora Municipal del Estado Civil de acuerdo a esto en el artículo tercero nos dice que hay que proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la ley 17 57 de 2015 el artículo 43 de la ley dice que es el capítulo 15 5 perdón de la revocatoria del mandato artículo 43 notificación surtido el trámite de verificación del apoyo a ciudadanos a la propuesta de revocatoria del mandato el registrador correspondiente enviará al gobernador al presidente de la república según sea el caso la certificación de lo que trata el artículo 15 de esta ley para que fijen las fechas en las que se celebra la votación correspondiente corresponderá al registrador del Estado Civil respectivo una vez cumplidos los requisitos establecidos para la solicitud de revocatoria del mandato coordinar con las autoridades electorales del respectivo departamento o municipio la divulgación promoción y realización de la convocatoria para la votación según esto resuelve pues igual no tiene ninguna relación con el cabildo abierto el cabildo abierto está en la misma ley y está en el título 3 que dice los mecanismos de participación ciudadana capítulo 1 reglas comunes perdón este es el todo el lo que nos dice la ley 1757 el título 3 de los mecanismos de participación ciudadana en las corporaciones públicas capítulo 1 en la en el mismo ley nos dice que un parágrafo del del artículo 4 dice explícitamente el cabildo abierto perdón se regula por las normas especiales contenidas en el presente ley y no serán aplicables las normas generales descritas para las otras para los otros mecanismos de participación de tal manera pues como residente de la corporación debo remitir esta notificación de aclaración a la restaduría porque no tiene nada que ver este artículo tercero con lo que es un cabildo abierto ¿por qué? como se los leí en el parágrafo el mecanismo de participación cabildo abierto tiene un título especial dentro de la ley 1757 y ahí tienen que seguir los diferentes instituciones otros artículos como lo que ahí lo dice la ley aquí no estamos en otro país no estamos en estamos en Colombia y lo dice la constitución y la ley en este en este caso la ley 1757 que son los mecanismos de participación por tal motivo pues mañana se notificará la registraduría para que no la respectiva explicación sobre este artículo 3 de la resolución que nos hicieran llegar desafortunadamente de nuevo lo repito esto es nuevo para nosotros y para muchas partes no se han hecho un cable abierto tiene una normatividad y hay que cumplirla esto no es disculpe la expresión que voy a decir esto no es una de coche esto es de verdad y si nosotros incumplimos la norma las leyes pues ya sabemos a que nos atenemos hay que hacerlo bajo la normatividad desafortunadamente aquí lo que dice el artículo 43 de esta ley pues es totalmente distinto a lo que se pretende hacer de un cabello abierto espero y aspiro que también el ciudadano que es promotor de esta iniciativa popular pues conozca también y ojalá que ya haya notificado ante la registraduría sobre este tema nosotros igual mañana presentaremos la notificación de aclaración y seguir los trámites esperamos que los tiempos nos den pero ya es algo difícil para hacer esta clase de 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 participación ciudadana por el tiempo y la normatividad que hay que cumplir así que estaremos atentos a a lo que pueda suceder y lo que nos conteste en este caso la registraduría y que pasos debemos seguir con respecto al cabello abierto tomando las palabras de los concejales en el caso de 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 ales hola poder asistir asistir el día viernes a esta socialización es importante lo acabo de decir esto no nación esta administración siempre han venido trabajando por este tema de alcantarillado ojalá que la administración municipal también haya aportado una una cantidad para de dinero porque se ha aprobado aquí saneamiento básico en los diferentes presupuestos que el consejo ha aprobado y pues si no estoy mal con el consejero de la ley ya estuvimos y nos lavamos un día también mirando por donde iba a pasar este alcantarillado también hemos estado pendientes en Neiva seguimos también siete concejales hay que decirlo aquí también estuve en esa gestión con los cinco concejales y todos hemos hecho un trabajo de afuera nos juzgan nos están señalando y vuelvo y lo repito como le dije la vez pasada aquí pasan aquí están todos los proyectos que nos pasa el señor alcalde sus asesores el tema de vías pues es increíble como hoy nos están señalando juzgando de la peor manera y si vamos a ver este rubro de transporte que incluye muchas cosas transporte incluye vías bus pulver alcantarillas vías terciales puentes se han aprobado más de dos mil millones más de dos mil millones y es que esto lo vamos a aclarar bien teniendo todo preciso estas cifras para que la gente conozca de que si nosotros le debemos aprobar diferente como dicen por fuera que nosotros no le aprobamos los superávit los superávit no hay más otra cosa que la no ejecución de los recursos del año anterior no fueron ejecutados y el que ejecuta se llama alcalde nosotros como consejales le dimos y le aprobamos los presupuestos y aquí superávit de más de mil trescientos millones de pesos donde hay sector transporte pero si devolvemos la historia de esa plata tuvieron que haberla ejecutado en el año dos mil veintidós y ahora nosotros somos culpables que no debemos trabajar que no le aprobamos esa plática que llegó al municipio es que esa plata fue aprobada el año pasado para ejecución del año dos mil veintidós y ahora consejales si se aprobó en noviembre del dos mil veintiuno para ejecución en el año dos mil veintidós y ahora somos nosotros los que no dejamos y aquí está la plata mil trescientos millones la pregunta es por qué no ejecutó no tuvieron tiempo no pueden decir que no tuvieron el dinero porque ahí está ahí les queda la duda por qué esos mil trescientos millones no fueron ejecutados y ahora un superávit esa es la palabra que hoy y siempre se ha dicho que maquilla la mala ejecución de un presupuesto teo si puede quedarlo en plática lógicamente pero no mil trescientos millones como venía atrás anterior quedaron mil puntos millones también mil seiscientos millones entonces nosotros somos los malos administradores nosotros no son administradores nosotros somos el poder legislativo el poder ejecutivo se llama alcalde municipal él es el que debe y tiene que ejecutar los recursos que nosotros le aprobamos como consejo municipal entonces no autónomos culpables de todo lo que estamos leyendo en las vías no sé por qué no han contratado no es por falta de maquinaria porque el municipio tiene maquinaria tiene la plata tiene maquinaria y en el municipio hay volquetas o si no se consigue pero no sé quién ejecutará el presupuesto municipal en estos momentos ahí lo acaban de decir y está propuestado por 610 millones de pesos para este año y hoy no sé cuánto costará uno del que está de balastro alrededor de 150 mil 160 mil pesos y nomás con si contrata 250 millones son más de 1500 colquetadas que puede contratar ahí por encima está un cálculo que se hizo entonces desafortunadamente y tristemente la gente debe conocer y tiene que conocer lo que está sucediendo proposiciones y varios proposiciones y varios sigamos de esta manera nos quedamos convocados para mañana 17 miércoles 17 6 de la tarde gracias gracias presidente ¡Gracias!